Pues llevamos ya pues varios meses porque pues la cosa es que se ha estado como preguntando hace varios meses pues que va a pasar con la semana cultural y pues realmente no hay como una comunicada oficial pues no se ha pronunciado el secretario o alguna persona pues que le diga a uno si se va a realizar o en que fecha y pues la realidad se nos está acabando el año y pues sería muy tenaz que no se realizara la semana cultural. Bueno, ¿habíamos tenido esta clase de problemas antes? No, que recuerde no porque y lo otro es que el festival de rock ya es un niño de 8, casi 10 años entonces si me parecería tenaz que uno de los años se coartara así como de esa manera que no hay porque pues los años pasados, antepasados, hace 5 años había problemas de pronto técnicos que no había lugar, que la banda principal no estaba lista, bueno, que la mesa de trabajo porque se han realizado mesas de trabajo con los escultores, los rockeros de faca y la secretaría pero este año verdaderamente si ni nos han llamado ni nos han dicho acérquense o pues no se sabe nada. Bueno y un festival, hablando del festival de rock que ya está digamos que institucionalizado hace muchísimo tiempo y que todas las bandas de rock y todos los rockeros de faca ativa y de los municipios aledaños se está esperando pero entonces si no se hace, ¿qué pasaría? Pues ahí quedamos todos ahí como en una incógnita porque pues la realidad también es que no se ha hecho pero tampoco se ha dejado hacer, no se ha podido pues trabajar tranquilamente con las bandas, con los grupos porque creo que ha sido en varias corrientes artísticas, ayer por ejemplo estuvimos en el evento de salsa del profesor Ricardo en el conversatorio y él me decía también que pues que le han puesto como problema también o sea aquí realmente no hay en faca un local donde se pueda tocar en vivo o sea aquí no hay un local donde se pueda tocar en vivo donde la gente pueda ir tranquila a escuchar una banda porque pues no quiero hacerle publicidad pero en la zona T es el único lugar donde nos han dicho eso es la zona de alto impacto donde usted puede hacer un concierto o un evento o una fiesta pero entonces los que tienen el permiso que son ellos, a ellos no les gusta el rock, no les gusta esa vaina a ellos no les interesa sino su economía, su negocio, su trago y bueno allá el despelote eso porque a mí me parece que el público que nosotros manejamos, los rockeros, los raperos, los de música electrónica pues no estamos allá y no hay otra zona donde se permita hacer eso o sea si hay una bodega en la montaña o donde sea no se puede porque no dan los permisos y pedir permisos es básicamente medio absurda la cosa porque pone mucho problema, mucha trabajo inclusive no hay como decir bueno entonces tiene que poner el plan de contingencia deme un modelo para seguirlo, para trabajarlo y para llevarlo yo fui a Villeta, me fui a varios municipios y todos están como en la misma entonces que vaya a bomberos, que vaya no sé dónde, que devuélvase a la secretaría que pida el otro permiso, que es un horario, que es hasta las 11, que la ambulancia básicamente mejor dicho a nosotros si no la aplican hasta el último detalle del papel de la letra entonces pero pues yo he visto pues que como que se organizan otro tipo de eventos y pues como que yo veo como la cosa como sin tanta represión se hace la cabalgata y tal y la policía llega allá como mansita como que hay buenos señores y allá yo lo vi echando chorro en el coliseo pero nosotros llegamos a hacer eso y nos aplican toda y nos mandan hasta el ejército y mejor dicho entonces pues yo veo que también es como una represión cultural la cosa y pues es como una conversación moral porque es moral porque entonces es mechudo, crestudo, se viste ancho entonces ya hay como un concepto ahí en la cabeza de ese tipo de personas entonces ahí quedamos ahí como varados y pues no se sabe nada llegamos ya prácticamente a octubre, noviembre y estamos ahí varados Bueno, ¿qué le pedimos entonces a la administración municipal Luigi? Pues para mí yo creería pues que digan sí o no y ya nosotros miramos si hacemos un festival privado o miramos a ver si nos reunimos entre los rockeros, la gente que está interesada de pronto alguien privado que nos quiera patrocinar pero saber si realmente va a haber o no va a haber porque estamos en rumores que sí va a haber, que va a ser en tingbas, que no va a haber que la van a cuadrar un domingo, entonces si el que vive de esto el que hace conciertos, el que hace eventos, el que es músico, el que gasta plata el que va a grabar, pues necesitamos saber si sí va a haber o no para no estar concentrados pues como en eso y ya pues ponernos a hacer las otras cosas pues